¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y por fin, tras mucho tiempo, volvemos a abrir cajas kilovatios buscando el santísimo Kukri. Solo te pido una cosa, Valve, que me toque ya, que no puedo más. No sé cuántas cajas habremos abierto. Ya creo que en el anterior vídeo dije que abrí más de 600. Así que esperemos que el día de hoy lo consigamos. Mientras tanto, vamos a hablar de un tema que me tiene extremadamente preocupado, chicos y chicas, y es el robo de cuentas, porque desde hace unos meses se está acrecentando. Hay muchos robos de cuentas y hay gente que no tiene poco dinero en skins. Vamos a hablar del caso de Vincenzo, un streamer muy conocido en la escena española. Creo que gente de Latinoamérica también lo conocéis. Y que el otro día le robaron la cuenta vendiendo sus skins y además, chicos y chicas, hackeando y por lo tanto, baneándole la cuenta. Y Valve no está haciendo nada. Hace unos meses atrás, también se la robaron a Frank Caster, que como sabéis es el dueño de 9Z, un creador muy conocido de la comunidad argentina, y es una persona que debería... Bueno, Rosita. Vamos a ver el estado en... Creo que bastante desgastado. Bastante desgastado. Y bueno, lo que está diciendo, una persona que debería tener un contacto más o menos directo con Valve, porque es el owner de 9Z y por lo tanto, joder, debería haber podido solucionarlo. Pues no lo ha hecho Valve, no ha contestado absolutamente nada, y es una persona que tenía más de miles de euros en skins. O sea, Frank Caster, seamos honestos, es una persona que debería tener muchísimo dinero en su inventario. Aquí está el problema. ¿Cómo han accedido a la cuenta de estos creadores? Entonces, pues la verdad es que he estado leyendo el caso de Vincenzo y estoy bastante desubicado, porque mucha gente piensa que es a través de cookies, a través de meterse en sitios que no deberías, etcétera, etcétera. Pero, según ha dicho Vincenzo, es una persona que ha conseguido, contactando con Valve o no sé cómo lo ha hecho, cambiar su correo, cambiar el móvil asociado a la cuenta, y así es como le han robado la cuenta. A través de unos datos que tendría esa persona, ¿los descubriría? Yo no entiendo absolutamente nada. ¿Cómo cojones se puede robar una cuenta así? ¿Cookies con información de su usuario y por lo tanto puedes pedir un cambio de cuenta? Yo estoy rachadísimo. De hecho, hay mucha gente que le está diciendo, pero ¿cómo te van a cambiar la cuenta y demás? ¿No habrán accedido? Y él dice, no, no han accedido en ningún momento a mi mail. No me han llegado en ningún momento mensajes a mi móvil. Por lo tanto, no han accedido. Yo ya estoy flipando, chicos y chicas. Yo ya estoy flipando y estoy acojonado porque, como sabéis, yo tengo mucho dinero. Y por poneros otro ejemplo, imaginaros Stacks, ¿no? Que tiene cientos de miles de pavos. Entonces, la situación, chicos y chicas, ya es preocupante. Es que el juego se ha infestado de hackers. El juego parece ser que es muy vulnerable para que te roben la cuenta. Y seguimos. Pero esto está pasando en Counter Strike 2. Y no entiendo por qué en CSGO esto no pasaba. Y yo lo he dicho. Vivo con miedo de que un día me despierte. Y de hecho, la gente me está escribiendo, Black, ten cuidado con el robo de cuentas. Pero es que ni siquiera sé cómo roban las cuentas. O sea, yo no accedo a sitios raros. O sea, yo mi vida, chavales, me levanto, desayuno, voy al gym, hago streaming de Valorant, hago mis vídeos y tacatá. Yo no hago absurdo. Ver anime, como me roben la cuenta por ver anime. ¿Te imaginas, no? Madre de amor hermoso. Pues estoy rayado. No sé si alguno de vosotros os ha pasado. Puede compartir su caso. Pero el de Vincenzo, la verdad, ha pillado más de cerca. Yo pensaba, voy a ser honesto, yo con el de Frank Caster, pensaba que todo iba a estar más o menos solucionado por la posición en la que está. Y es que, claro, yo pienso en Vincenzo y digo, es que si Frank Caster no lo ha podido resolver, tú lo tienes bien jodido. Y me da muchísima pena. Es que podríamos ser cualquiera de nosotros. A mí me roban la cuenta y a mí me joden vivo. Y es que no podría hacer absolutamente nada. Y es lo que pienso. Así que, chicos y chicas, así están las cosas. Claro, métete a jugar a un juego que está vulnerable. Es que se te quita... No sé, tengo un nudo en el estómago. Lo digo en serio. Y bueno, ya lo que... Es que encima no es que te roben las... Bueno, le pasó a Stax, ¿no? Ahora que lo pienso. Acabo de caer que a Stax le entraron, le vendieron unas pocas skins, pero logró recuperarla. Acabo de caer, cabrón. Entonces, ¿estamos...? No sé, chavales, no sé. Es una situación muy complicada. No sé si alguno de vosotros tiene ni idea de cómo acceden a las cuentas, pero... Claro, métele dinero a un juego en el cual están robando. Es que no te da seguridad absolutamente nada. Es como si tú vives en una casa con la puerta abierta. Que puede venirte alguien a robar o no. Bueno, depende de ellos, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre. Veremos si Valve hace algo al respecto. Pero claro, cuando tu juego mueve tantísimo dinero y te lucras de ellos, tienes que dar una seguridad a tus usuarios. Tienes que hacer algo para detener esa puta sangría. Es que ya son gente que... O sea, yo sé que Stax evidentemente no hace absolutamente raro. Con el dinero que tiene, sé por supuesto que no va a hacer nada que ponga en riesgo su cuenta. Así que nada, veremos lo que ocurre, chicos y chicas. Veremos si Valve sube una actualización al respecto o porque hay algo que pinta mal. Que pinta mal. Y bueno, ya para cerrar el tema, chicos y chicas, vamos a ver si nos toca algo. De momento nos ha tocado una rosa, no nos ha tocado absolutamente nada más. A este paso me tocará comprar el Kukri o conseguirlo a través de Kidrop, que por cierto, mañana están muy atentos porque voy a hacer el upgrade para conseguir la M4A4 Whole Factory Neo. Es el objetivo. De momento, chicos y chicas, por cierto, ya me ha devuelto David el Karambi Rubi y los guantes, así que por lo tanto veréis contenido ya con las armas. Me apetecería hacer... Decidme en los comentarios también si os gustaría porque a lo mejor ya ha visto lo visto, puede ser la última vez que lo haga. un vídeo acerca del inventario que tengo, lo que vale, historias que hay detrás de las skins. Ahora que... Bueno, a lo mejor espero a sacar la Dragon Lore que como sabéis tengo en Kidrop. Si tengo la suerte de sacar la Hole y a partir de ahí me faltaría la Wild Lotus y poquito más. A partir de ahí ya sería, chicos y chicas, maquillar un poco, ¿no? Que si una Negan Mjork y tal, pero las skins más caras las habríamos conseguido sin lugar a dudas. Me ha tocado un M4-1 ese Black Lotus en estado de bastante desgastado por muy poquito, chicos. Os recuerdo que el Field Tested se acaba en el 0.36 y me ha tocado en el 0.37. Creo que Dramón, creo que Dramón. Ahí va, nos quedan cuantas cajas, nos quedan 5 cajitas. Posiblemente sea una de mis peores cajas. Mira, el otro día habló Stax, no sé si era caja Prisma o algo así, lo vi en un TikTok, que él, su peor caja fue una que abrió 3.000 veces. No recuerdo si era una Prisma o qué cojones era. 3.000 cajas y no le toco un cuchillo. Yo creo que lo mío no ha sido para tanto que fueron mil y algo y estaba camino de, estaba camino de. No esperaba, la verdad, que me costara tanto conseguir el puñetero cuchillo. Yo lo sigo intentando con todo mi ser, pero, chavales, y ti, no podemos hacer absolutamente nada con ese tipo de cosas. Hay veces que tienen más suerte que otras, pero ya estamos en abril lo que significa que llevo más de cuatro meses de sequía sin ver un dorado. Con eso, me despido. Ir con cuidado con vuestras cuentas, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado informativo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau. 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 Chau.